bueno muchachos reportando me acá en la vía que conduce hacia simacota inicialmente ya salimos del socorro en el socorro hay que hacer un pequeño desvío y ya voy acá con los muchachos del club que me los encontré en el socorro van también para simacota y para otro pueblo que queda más adelante que se llama chima santander donde hay una cascada mejor dicho está muy bacano entonces ya en estos en estos en estas vías que van entre entre pueblos pues hay que tener mucho cuidado porque como ustedes se dan cuenta es bastante angosta y pues tampoco hay que excedernos en cuanto a la velocidad entonces vamos súper súper bien el clima está un poquito caluroso pero está aguantado qué bonito toda esta rutica vamos a ir como a las riberas del río suárez a lado y lado encontramos lo que son finquitas casitas encontramos bastante verde como ustedes se dan cuenta una rutica bastante agradable bastante bonita como son muy características de todos los pueblitos que están en esta área recuerde la vez que fuimos a galán que también era muy parecido así mucha mucha vegetación una rutica bastante agradable listo hemos llegado a simacota santander nos vamos dando cuenta que ya en la entrada del pueblo pues ya encontramos lo que es está este tipo de piso este tipo de piedra que es muy característico de todos estos pueblos que quedan acá por los alrededores se me trabó la lengua bueno acá como vemos están todos los muchachos del club y nos dirigimos hacia el parque principal mire muchachos muchachos este es un pueblito bastante movido mire se ve bastante comercio teniendo en cuenta que pues se oye domingo entonces la gente sale a mercar ahí vemos que ya quedamos llegando a la plaza principal que es bastante extensa bastante grande voy a parquearme por acá para tomar la respectiva fotito con más de 1400 kilómetros cuadrados de superficie simacota es el tercer municipio en extensión de santander cuenta con una población aproximada de 11 mil habitantes con alturas entre los mil 50 y los 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar posee una temperatura promedio de 24 grados centígrados simacota es un destino imperdible ya que entre ríos como el suárez y el opón las montañas de la serranía y los valles del magdalena nos brinda una gran variedad y belleza paisajística que se encuentra en este no tan explorado tesoro de riquezas naturales y ecológicas simacota es sin duda una tranquila población que aún conserva un aire colonial con sus grandes casonas alrededor del parque paredes en tapia grandes aleros tejas de barro y balcones en madera que hacen sentir esa esencia rural auténtica que se observa en sus calles empedradas recubiertas en lajas listo esto era simacota vámonos listo ya conocimos un poco ya tomax nos contó un poco acerca de este pueblo o de este municipio y ya aquí tomamos la ruta para seguir a nuestro siguiente destino que es chima santander simacota me pareció bonito un pueblito muy popular estaban así como como en ferias como en fiestas entonces el parque estaba así como lleno de carpas pero no pasa nada y yo creería que ya les dejé el vídeo de el parque principal de simacota por el momento continuamos nuestra ruta bueno y como no podía faltar tenemos nuestra dosis de trocha o carretera destapada o terracería como le ustedes como le llaman en sus países terracería trocha destapado entonces siempre es bueno que estas ruticas tengan un una partecita de caminos destapados caminos al natural aunque ésta no está tan tan complicada la de allá se ve como complicada pero esta no por acá por donde vamos vamos bien vamos bien entonces son aproximadamente media horita de camino para llegar a chima qué curioso veríamos como en descenso y de repente el camino comenzó a hacer una subida bastante pronunciada me imagino que en la copa q pro ustedes no lo alcanzan a percibir bien pero estaba bastante bastante pronunciada y este pedacito ya otra vez cogió el destapado me imagino yo que la parte de atrás pusieron esa placa huella precisamente porque era un sector que era muy muy empinado entonces era bastante complicado para transitar y por eso lo arreglaron así como miren aquí adelantico comienza otra placa huella debe ser por la misma razón está bastante pronunciada mire es una curva bastante pronunciada entonces me imagino yo que si no estuviera arreglada con placa huella pues sería bastante difícil para los los carros para las motos subir y pues como este es un sector donde hay fincas hay bastante cultivos la gente pues necesita sacar su mercancía para comercializarla entonces siempre la misma gente de él de las veredas pues se ponen de acuerdo y hacen estos pequeños arreglos por eso encontramos tramos de placa huella tramos destapados tramos de placa huella entonces vamos bien me gusta me gusta me gusta esta rutica así está bonita esta ruta está bonita esta ruta verdad como la ven como la ven esta ruta está pero suavecita está bien vacancita aquí ya cogimos otra vez un tramito que está pavimentado significa espero yo que ya estemos llegando al pueblito las rutas son bastante divertidas son bastante tranquilizantes es lo que nosotros los moteros nos gusta y lo llamamos mototerapia va pensando uno va disfrutando del viento va disfrutando del sol va disfrutando la ruta entonces estas ruticas son tranquilas y muy beníficas vean esos paisajes muchachos si los ven eso es lo bonito de viajar viajar en moto viajar en carro ya en lo que sea pero viajar conocer esto tiene toda la pinta de ser la entrada a el municipio ya llegamos a chivas santander un nuevo pueblito un nuevo municipio que conocemos el departamento de santander lo que hicimos al llegar a este hermoso municipio lo veremos en el siguiente capítulo así que no se lo pierdan suscríbase para que estén pendientes y hasta la próxima para conozcan y y y y y Gracias por ver el video.